El ministro de Desarrollo Rural y Tierras indicó que se están lanzando decretos para poder ayudar a los productores. En Santa Cruz de la Sierra el ministro de Desarrollo Rural y Tierras manifestó que se trabajaron en dos decretos, esto justamente para fomentar la productividad de Bolivia. El estado va a hacer una inversión de más de 1779 millones de bolivianos en los ruros de algodón, también apicultura, tubérculos y raíces donde está la papa, granos andinos, donde está la quino, el tarwe, el amaranto y la cañagua. Y bueno, con la esperanza de que nuestros hermanos productores puedan, digamos, tener algún apoyo del estado, particularmente para garantizar la seguridad alimentaria. Además de cara a fin de año pidió a las autoridades ser más rígidos en el control en fronteras, esto para evitar el contrabando de semillas, lo cual perjudica y bastante al país. Se han decomisado ya una buena cantidad de camiones que luego pasan a la aduana para su respectivo tratamiento en función de la normativa, pero unas 581 toneladas de granos por la semilla han sido decomisadas en los últimos meses. Y ahora estamos pidiendo que no solamente se vea esa situación, sino también se actualiza la normativa. Gracias.